La próxima parte del programa vamos a tener una entrevista a partir de una fecha que tiene que ver con la primera parte del programa quiere decir esto hablamos de resistencia a la opresión que es un derecho constitucional y en esta semana del 9 de junio al 12 de junio se conmemora de alguna manera para el movimiento nacional y popular el movimiento peronista la resistencia peronista al derrocamiento de lo que los peronistas llamamos la revolución fusiladora 9 de junio se produce un levantamiento de militares y civiles me refiero a los generales Juan José Valle y Tanco a los coroneles Cortines Ibaseta y Coborno pero también tuvo una concurrida presencia de compañeros de ciudadanos que como decía Soriano en la película no era pena ni olvidos no hacemos política sino que somos peronistas bueno esos peronistas se levantaron contra una dictadura como los del 70 pero estos los antecedieron y el coraje que mostraron estos civiles y militares frente a una dictadura que había prohibido a través de un decreto del 41-61 nombrar perón evita justicialismo peronismo y un montón de cosas que hicieron que no sólo se proscribía el peronismo electoralmente o sea no había elecciones libres las elecciones que sucedieron después del 55 fueron condicionadas porque el peronismo estaba proscripto y acá quiero frenar un poco para destacar el coraje y la entrega a una causa como la de estos militares y de estos civiles que hicieron a la causa del pueblo ¿por qué digo esto? porque a veces uno recuerda los hechos posteriores que fueron los fusilamientos que fueron la consecuencia de alguna manera pero la política ha perdido este valor y coraje ahora se pelea la agrupación todo por un cargo bueno estos compañeros lo que hicieron fue luchar y digamos y y poner la frente de frente al pueblo y luchar a pesar de las consecuencias que podían padecer y esto implicaba que no eran sueltos tenían una estrategia de poder que era la vuelta de Perón a la patria que era gobernar para el pueblo y por el pueblo entonces esta historia que a veces quieren hacernos creer que no tienen continuidad lo decía la fiscal federal tiene además consecuencias en el presente porque hay hijos que se quedaron sin padres hay nietos que se quedaron sin abuelos y no estoy hablando del 76 en adelante sino antes también antes del golpe del 55 hubo un bombardeo a la plaza de mayo 16 de junio de 1955 golpe del 16 de septiembre del 55 y una resistencia que comenzaba desde lo más alto de los generales y de los militares peronistas que respaldaban el movimiento popular se dio ese alzamiento que se llamó movimiento de recuperación por la democracia lo que querían esos militares civiles era que se volvieran a llamar a elecciones como en aquel 45 cuando Perón ante la inquietud de los generales que veían el pueblo movilizado el pedido era queremos elecciones libres lo mismo pidió en el movimiento que encabezó Juan José Valle el mismo pedido elecciones libres y como respondió la dictadura republicana mandándolo a fusilar 11 un listado de 11 militares que los pasaron por armas en un pelotón de tiradores así fue como se cuenta la historia desde este lugar desde este lado desde esta radio desde este programa porque no hubo justicia en este caso no hubo justicia porque no hubo forma de demostrar la masacre que cometieron y está oculto abajo de la alfombra de la historia los casi 400 muertos de esos bombardeos y los casi mil heridos y los 33 fusilados yo no sé si Natalia ya nos conectamos me vas a avisar si está conectado aún no pero lo interesante es reconocer este hilo conductor porque si la fiscal dijo que se juzgó al personal de inteligencia que hizo que llevaran a la parrilla de tortura a estos militantes resistentes también hicieron lo mismo porque la inteligencia de la dictadura estaba infiltrada en el movimiento de recuperación que encabezó el general Juan José Valle y se adelantaron a determinadas acciones y detuvieron directamente en sus propias casas a los civiles que aguardaban la señal de este movimiento de recuperación de la democracia que terminó con el coronel a cargo de la policía provincial me refiero a Desiderio Fernández un genocida como Arambur como Rojas que llevaron a ese movimiento a un lamentable suceso que fueron los fusilamientos de José Don Suárez pero no solamente los fusilamientos de José Don Suárez porque los acontecimientos se sucedieron en distintos lugares de Gran Buenos Aires de la Argentina o sea hubo asesinados en la NUS simulando fusilamiento eso fue el 10 de julio de 56 y permítanme decir los nombres porque esta historia tiene nombres y apellidos el teniente coronel José Alvino y el capitán Jorge Miguel Costales Dante Hipólito Lugo Clemente Braulio Ross Norberto Ross y Osvaldo Almedro y también fueron asesinados en los basurales de José Don Suárez disparando por espalda el 10 de junio también en 1956 a Carlito Lizazo una familia penolista de resistencia y en el 76 también en el 76 mataron a Miguel y a Jorge Lizazo Nicolás Carranza un trabajador Francisco Benibote otro trabajador Vicente Rodríguez y Mario Brion pero también hubo un levantamiento y una represión de La Plata el 10 de junio de 1956 donde también fueron fusilados Camilo Yrigoyen Amor Videla y Rolando Zaneta y en la misma La Plata el 11 y 12 de junio de 1956 fueron asesinados también el teniente coronel Oscar Lorenzo Coborno y su teniente reserva Alberto Avari ahora también y esto recuerdo en 2006 cuando se levantó un monolito en Campo de Mayo porque no fue solo en Lanús en La Plata y José Rosales sino también en Campo de Mayo Gustavo disculpame tenemos hoy una la comunicación precisamente que estábamos esperando así que a lo mejor todo el detalle lo podemos seguir hablando con nuestro próximo entrevistado que amerita que vos lo presentes bueno se te escucha muy poco la historia la historia marca que que no solamente en el 76 en el 76 hubo víctimas en el 75 y para dar testimonio para dar testimonio de esto tenemos al hijo del capitán Costales Jorge Costales que es un compañero que mantiene memoria la vida no solo de su de su viejo sino también de todos los asesinados y fusilados en esa fecha me refiero al compañero Jorge Costales que tal Jorge como te va te saluda Gustavo Rojas Susana y Adrián Albor y vos sabés que siempre en estas fechas convocamos a la memoria y vos sos uno de los que guardas a memoria bueno muchas gracias Gustavo Susana es un gusto que me hagan convocado como por lo general lo hacen todos los años cosa que me tiene orgullo que se acuerden ustedes de conmemorar estas fechas que dentro de la sangre peronista está siempre presente no tan conocida en el resto de la sociedad uno pregunta o si a cualquier chico joven si se sabe si hubo fusilamientos en el siglo pasado iba a decir que no sabe pero bueno sucedieron el odio de la época permitía hasta los fusilamientos tal vez hoy el odio más dinástico es más efectivo porque te fusilan con la tapa de lo diario si Jorge ahora siempre digamos la memoria que se transforma luego en historia nos hace conocer los testimonios vos como otros hijos de fusilados casi no lo conociste a tu papá digamos tenías cuántos meses exactamente no yo tenía siete meses pensá que si lo conocieron algunos de los de los que estaban en intento de la revolución del levantamiento del 9 de junio los más grandes que tendrían Susana Valle tenía 17 años había un coborno tenía 16 y después éramos todos más chicos había muchos que éramos muy chiquitos es más hubo un caso de que Videla el capitán de Van Navidela el hijo nació después que el padre lo habían fusilado nació después de la muerte de su padre o sea no tenemos recuerdo pero sí tenemos el recuerdo en función de la historia y en función de toda la gente que estuvo relacionada con nuestra historia política y nuestra historia familiar por supuesto y eso a nosotros también nos llena orgullo vos decías recién que mantenemos la memoria era uno de los objetivos que tuvimos los hijos hace 25 años en el 40 aniversario que fue cuando nos reunimos casi todos después de distintas etapas de perderse el objetivo nuestro la reivindicación la reivindicación histórica porque es un tema que estaba totalmente oculto en la historia de Argentina y bueno ese fue nuestro objetivo y bueno vos con esta con esta entrevista estás reafirmando nuestro objetivo que es el tema de dar a conocer lo que pasó en esas tres jornadas el movimiento empieza el 9 de junio fracasa y los fusilamientos y los asesinatos tanto en José Luis Suárez como en Lanús o en distintos en otros lugares fueron asesinatos de que estos fusilamientos hubo muy pocos que fueron a los militares rebeldes que estaban en el campo de mayo pero además fueron asesinatos directamente fíjate yo digo que con tan tanta valentía que el certificado de función de mi padre dice herido de baña en vía pública en cabeza y tórax y lo mataron adentro de la región de Lanús esa era la época no nos llama la atención después lo que vivimos décadas más tarde pero si en el 56 ya no van a poderosamente la atención Costales ¿qué tal? habla Susana Nasuti ¿cómo te va? ¿cómo estás? ¿cómo estás? nos conocemos nos conocemos de tanto andar de la Secretaría de Derechos Humanos exacta y de muchas más Walsh escribió el libro Operación Masacre y da su opinión sobre este tema nos gustaría que vos nos des tu opinión con respecto a lo que escribió Walsh en Operación Masacre Walsh fue un adelantado al descubrir que habían quedado sobrevivientes había que tener voluntad de escribir un libro sobre esos hechos con los sobrevivientes pensemos que en el 56 hasta el 73 estuvimos siempre proscritos o estaban gobiernos militares había que tener voluntad de hacerlo Walsh si lo hizo lo da a la luz los acontecimientos que también fueron ocultos por mucho tiempo porque pensar que después Operación Masacre resurge a partir de la década del 70 no en la primera etapa la primera etapa estaba muy 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 conocido entre la memoria del pueblo peronista porque todo el pueblo peronista supo de estos acontecimientos pero acá pensar que la revolución la avalaban todos los partidos políticos y todos los sectores empresarios y todo no sé si hay mucha similitud con ciertas cosas que están sucediendo en esta época ahora Walsh en Operación Masacre no habla mucho de Valle ¿no? pero por supuesto porque no habla mucho de Valle porque Walsh en las primeras ediciones de su libro lo dedica exclusivamente a José Don Suárez el horror de José Don Suárez de la forma que lo mataron en un basural gente que no estaba tan complicada buscándolo a tanco entran en una vivienda donde había estaban esperando que se pase la proclama y se lo llevan pensando y no sabían qué hacer y lo terminan matando después de haberlos hecho circular por distintos lugares entre la zona de Vicente López y San Martín pero en las últimas ediciones se agrega el tema de lo que fue el levantamiento el levantamiento no era tan no no yo no puedo criticar o diferenciarme pero el levantamiento 9 de junio es un levantamiento que es histórico en la humanidad que es una revolución popular a un régimen de facto y fracasa por supuesto y el odio genera esto pero bueno Walsh en las últimas ediciones del libro incorpora los todos los acontecimientos sin donde nombra todos sin hacer un un capítulo específico de la nube de la plata pero si lo lo menciona todo el movimiento con el movimiento es mucho más amplio la tal vez lo más perverso y lo que se conoce es la noche trágica del 10 de junio en José Luis Suárez el movimiento digamos recordarle a nuestros oyentes y a toda la audiencia cuál era el reclamo porque a veces es un movimiento revolucionario que reclamaba ese movimiento de civiles civiles de la Itaúra vuelta a las elecciones libres sindicales en 90 días y nacionales y municipales en 180 días pensemos que el derrocamiento de el gobierno perinista en septiembre del 55 con Lonardi y después van modificando las condiciones de la Revolución Libertadora cuando lo recorren a Lonardi y queda Aramburo y Rojas coartan todas las libertades individuales en la primera etapa del gobierno de la Revolución Libertadora los sindicatos seguían funcionando en la última etapa de la primera etapa o la primera etapa del gobierno de Aramburo es donde sale el decreto 4161 donde está prohibido nombrar a Perón o todo lo que tenga que ver con eso entonces este movimiento se gesta para reivindicar las libertades individuales y volver la constitución del 49 cosa también la deroga de la Revolución Libertadora entonces el objetivo era eso por supuesto que también elecciones libres Perón podría haber vuelto a ganar Perón en ese momento estaba en exilio en Paraguay y de Paraguay va a Centroamérica pero si bien el objetivo era las elecciones y devolver a la ciudadanía sus libertades individuales guardadas por el gobierno de pacto la cuestión la cuestión es que esta historia como dijiste hace un rato se mantuvo oculta como la víctima de los bombardeos pero ustedes los familiares y los militantes tratamos siempre de rescatar esta fecha ¿qué significa para el movimiento peronista esta fecha? y yo sería muy ambicioso decirlo pero ese es el hito histórico del inicio de la resistencia peronista porque después de septiembre pensá que después de septiembre muchos de los que participaron en el movimiento 9 de junio entre ellos mis padres en septiembre fueron todos detenidos presos a a distintos los habían detenido a gran cantidad de militantes militantes peronistas y militares peronistas en un barco que lo tenían anclado en las afueras del puerto de Buenos Aires y estuvieron presos hasta enero febrero marzo del 56 que uno de los últimos que sale en libertad en valle pero estaban todos detenidos en ese momento se empieza a gestar eso pero hasta ese momento no había nada ningún acto de resistencia al gobierno dictatorial y empieza ahí 9 de junio Vos las familias que con su testimonio dieron hacer esto ¿Cómo vivieron esos años posteriores a esos fusilamientos? Sé que como nuestro amigo común Guillermo goborno ingresó a la fila de ejército a pesar de cómo transcurrieron esas familias peronistas esta situación digamos de tener familiares padres fusilados y como ocultados ¿Cómo fueron creciendo en vos la necesidad de expresar esto y cómo empezó a tomar forma? Es difícil pregunta porque yo te puedo contar de mi familia y en función de lo que yo he tratado de juntar a la mayoría de las familias de los fusilados cada cual tiene su historia algunas con necesidades de porque pensá que la gran parte de todos los que asesinaron en José Lón Suárez eran dirigentes obreros que habían sido despedidos y su familia quedó a la deriva desde ese momento mi madre era viuda de militar igualmente hasta hasta que no vino el primero de mayo del 58 la ley de amnistía que pone front díx no le pagaban el retiro como pensionista como viuda de militar porque a mi padre lo habían dado de baja a todas las mujeres militares les sucedió algo más parecido pero a las de los civiles tuvieron que sufrir todas las penurias aparte de la ausencia y de lo trágico de la pérdida de su ser querido su marido su padre las penurias de vida en ese momento había bastante por lo menos en mi caso yo lo lo viví mucha solidaridad del partido peronista o de los compañeros peronistas que de golpe se enteraban a mi mi primera bicicleta me la regaló un compañero peronista que que yo lo pude volver a ver un año antes de que se muera con coronel blanco que era amigo de mi padre había participado el 9 de junio y cuando yo cumplí dos años me trajo una bicicleta en el 50 yo nací en el 55 en el 57 me regaló una bicicleta y yo se le pude agradecer 50 años más tarde la verdad es que me emociona de lo que estás contando Costales yo te quiero hacer perdóname perdóname no 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 perdóname vos que eso termina no 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 porque para mí fue emocionante y creo que para él cuando yo lo fui a ver que estaba bien de salud pero a través de un familiar me dicen dónde estaba que yo le toqué el timbre para mí fue una un recuerdo y para él fue una emoción enorme que 50 años después vaya a agradecerle un regalo que había tenido en función de y creo que eso también en las charlas que hemos tenido con todos los familiares siempre alguna actitud de algún compañero peronista tuvieron de solidaridad con esa gente con nosotros con esa gente con nosotros vos introduciste acabas de hablar de un tema que quería preguntarte con un poco más de cercanía aún dijiste que tu madre tardó en cobrar la pensión de tu padre etc con relación a las indemnizaciones por los actos de terrorismo de estado que se dieron en la Secretaría de Derechos Humanos por las leyes indemnizaciones a los familiares desaparecidos o los detenidos ¿lograron ustedes la extensión de plazo? logramos 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 las cosas graciosas de las situaciones la verdad que lo logramos porque lo que tal vez diga es cruel pero nosotros teníamos a diferencia de la ley de la prescripción de la desaparición nosotros teníamos casi todos los familiares teníamos un certificado de función donde donde estaba la exactamente teníamos algo fiaciente para demostrar el reclamo pero bueno lo logramos en el gobierno en la década del 90 a partir de Alicia Pirini que nos dio una mano importante lo logramos después tuvimos también la última ley que reglamentó Carlos Menem en diciembre del 99 fue la nuestra después se entrega el gobierno a De La Rúa por la alianza y bueno en la alianza estuvimos abandonados nuestros expedientes en la Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de Interior Ministerio de Justicia pues iban pasando de ministerios y Néstor Kirchner lo rescató y Néstor Kirchner hizo este lo terminó de hacer todos los actos a Ministerio para que pudiésemos cobrar en el 2006 de la IFA si es genial les contamos a los oyentes que la Secretaría de Derechos Humanos durante mucho tiempo tiene dos leyes por las cuales se indemniza a los familiares de compañeros desaparecidos o a aquellos víctimas que han sido que han estado presos durante mucho tiempo y se les da una indemnización pero bueno ha sido un acto de justicia que estas leyes hayan podido extender el pago de las indemnizaciones a los familiares de todos los asesinados en junio de 1955 Susana vos sabés que fueron criticadas esas leyes fueron criticadas sí en la Plaza de Mayo en la Plaza de Mayo había había carteles no voy a dar nombres que decía nosotros no nos prostituimos por un peso por un mal pero yo te le digo en situación personal me hubiese preferido no cobrarla y no sé si se entiende la ironía yo hubiese preferido tener a mi padre te entiendo te entiendo totalmente yo hubiese preferido tener a mi padre y no cobrarla y lo que sí yo fui uno de los no soberbia de lado yo fui uno de los que más con Alicia Pirini más que empujó esto porque yo vi las penurias que pasaron muchas de las familias y estábamos en un momento en la década del 90 entonces yo no podía entender cómo nuestros mártires o las familias de estos mártires estuvieran pasando penurias económicas entonces ese fue el objetivo el objetivo yo no lo hice por el dinero lo hice por la reivindicación y por ayudar a la gente que realmente la pasó muy mal y que vivió muy malas situaciones a lo largo noble actitud noble actitud costales me das espacio para decirte lo siguiente esta reparación que como bien decís vos preferías no haber cobrado sabes que esto te lo quiero decir y el nombre del programa y todo lo que hacemos está en radio esa reparación vino de la mano de un gobierno peronista o de dos gobiernos peronistas ¿no? pero el reivindicar más allá del martirio de tu viejo y de todos los familiares la actitud ¿no? la actitud en un tiempo político donde hay mucho de la agrupación todos por un cargo esos militares esos civiles se jugaron por una causa totalmente y ese alto contenido moral y político no hay que perderlo de vista y que se den testimonio cada vez que que se cumplen años en este caso 65 años esos fusilamientos más que recordar los fusilamientos hay que recordar la interesa moral y política de todos los que participaron en ese movimiento entonces ¿sabes cuál es además de la reparación económica lo que nos creo que a vos más que a ninguno y todos los familiares es que se tenga la política como un una herramienta transformadora y esas personas hicieron honor a eso a la historia del pueblo argentino y me parece que lo más recatable es que la política no es sólo un toma y daca sino que es eso eso que tu viejo y todos los los militantes peronistas como decíamos en todos los actos un minuto de silencio por los caídos y desaparecidos bueno valga nuestro homenaje a todos esos militantes en el nombre de tu viejo y vos sabés bien que en este programa tenés ese espacio para para la memoria yo les agradezco les agradezco este el recuerdo y la posibilidad de poder uno expresarse este este el otro día hicimos para para darte algo gracioso el otro día hicimos el 9 hicimos un zoom los familiares con la gente de de memoria y el municipio de San Martín por José Don Suárez también hicimos un zoom y este y cuando me toca hablar le digo nosotros tuvimos a hablar de la historia muchísimos años hoy no podemos ir a los monumentos por el tema de la pandemia pero tuvimos muchísimos años y no podíamos hacerlo porque nos podría la policía así que sería uno a veces lo toma como como ya amortizado gracioso pero muchas veces no nos podíamos juntar por eso porque estamos prohibidos bueno ahora nos prohíbe este el tema de la salud pública pero bueno esperemos que algún día pase esto y nos podamos volver a a juntar y homenajearlos en sus lugares totalmente Jorge te agradecemos de esa la entrevista y te mandamos un fuerte abrazo peronista igualmente a Susana a vos a vos y a todos a todos los oyentes gracias a los